Luego que el grupo terrorista del Estado Islámico decapitara al ex periodista Kenyigoto y quemado vivo al ex piloto Jordano Mas Alcazabez, las fuerzas iraquíes lanzarán las próximas semanas una ofensiva terrestre contra los guiadistas del grupo islámico, con apoyo de la coalición internacional. Así lo anunció el coordinador estadounidense de la coalición John Allen en Rahman. Las próximas semanas, cuando las fuerzas iraquíes lancen su campaña terrestre para recuperar territorios en Irak, la coalición facilitará un apoyo importante en potencia de fuego a dicha operación. Washington dirige la coalición internacional que desde diciembre lleva a cabo una campaña aérea para desalojar a los guiadistas del Estado Islámico que se apoderaron de las grandes porciones de territorios en Siria e Irak, donde el grupo impone sus leyes y multiplica las exacciones. Tras la ejecución de uno de sus pilotos por el Estado Islámico, Jordania prometió el domingo una intensificación en sus incursiones contra los guiadistas y anunció la destrucción de 56 objetivos en tres días. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, afirmó que la campaña de coalición que realizó, según él, más de 2.000 ataques, está dando frutos y permitió recuperar 700 kilómetros cuadrados, que habría sido una quinta parte del territorio controlado por el Estado Islámico.